¿Qué tal se portaron? Se portaron muy bien. ¡Son muy simpáticos! Sí, mis sobrinos son los máximos. Muy bien, despidanse de sus tíos y de sus abuelos. Chao, abuelita. Chao, abuelita. Chao, abuelita. Chao, tío. Chao, chao. Chao, sobrinos. La próxima vez nosotros los invitamos a comer. No, 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 no. No quiero que se sientan comprometidos. No hay ningún compromiso. Nos encantaría invitarles un plato típico de Ica. ¡Ah! ¡Ave! ¡Sospa seca! ¡Qué rico! Una ensaladita de payane. ¡Sí! Otro día quedamos en la fecha. Ya, ya, ya. Bueno, nos vamos y nuevamente muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos! ¡Chau, chao! ¡Sale! ¡Ah! Bien bacanes, mis sobrinos, ¿ah? Eh, sí. Oye, el chiquito me hace recordar a Luchito. Todo educadito, ¿no? Sí, 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 sí. Con tal que después no se vuelva tramposo como el padre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, me voy a dormir. Ya sé su sueño, ¿no? Eh, buenas noches. Nos vemos, nos vemos. Sí, claro. Qué lindo sueño. Sí, claro que sí. Ay, 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 ay. Oye, qué educaditos son esos chicos, ¿ah? Ah, sí. Una maravilla de muchachos. Hasta querían lavar los platos. Sí. Me he quedado impresionada con ellos y sus buenos modales. Qué atentos, ¿no, Gilberto? El Johnny estuvo pendiente de mí en todo momento. No quería que mi vaso estuviese vacío. Y la Shirley es una señorita. ¿Viste cómo cogía los cubiertos? Ay, sí, esa chica tiene clase. ¿Y qué me dice del Johnny? Un caballerito. Ay, sí, todo un caballero. Se nota que tienen buenos valores esos chicos, ¿ah? Ah, Gilberto, estoy fascinada con la Shirley y el Johnny. Esos chicos son oro puro. Oro puro. Estos chicos no saben valerse por sí mismos. En cambio, mira a los otros. Abuelito, ¿otra vez con eso? Claro que sí. Esos chicos son buenísimos. Son así, respetuosos, hacendosos. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Por qué me voy? ¿Ya ves? Y a Nelly le rogaría que no haga ese tipo de comparaciones. Lo siento mucho, Charo. Pero si esos muchachos que han tenido carencia de una familia completa, han tenido necesidades, han sabido salir adelante, se valen por sí mismos, tienen ansias de superación, ¿por qué tus hijos no? En eso tienes razón. La verdad que ustedes ya están bastante grandes y deberían fijarse metas. Demasiado engreimiento. Pero mamá, yo estudio. Yo lo sé, mi amor. Perdóname, yo sé que tú eres bien estudiosa. Vieja, vieja, vieja. No nos hables así también. Yo compongo también, vieja. Está bien, perdóneme, perdóneme. Todo el día me la paso estudiando. Perdóneme, yo no quería hablar de esa manera. Y metas musicales. Yo sé que hay formas de decir las cosas. Vamos a dejar que la abuela nos hable así. Bueno, pero ya, 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 ya. Basta, basta de tanto engreimiento también, chicos. Tienen que hacer algo, porque ya están bastante grandecitos. Y después se están diciendo que yo los sobreprotejo. Claro, tú tienes la culpa para que estos chicos sean así. ¡Ay, joven! ¡Oye, muchacho maldito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me voy porque nadie me quiere, me voy porque nadie me quiere. Ya, hijito, pero escucha. Espérate, espérate, espérate. Tus panes, tus panes. Qué feo, ¿ah? Tú puedes preferir a los otros, abuelita. Yo me iría contigo, Joel, pero tengo que estudiar, porque yo sí estudio. No te olvides de llamarme, mi amor. No, ya, ya. Sí, vamos a ver. Yo creo que vamos a faltar. Claro, hijita. Sí, sí, te voy a ir a comprar. No creo que te va a faltar a Rosa. A ver, señora Nelly, que me diga. No tiene que ser hoy día, por si acaso. Joel, si ya tomaste una decisión... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!